Hola amigos, bienvenidos a Custega. Adelante. Queríamos mostrarles un poquito de lo que sucede aquí, de la magia que hacemos. Algunos de los espacios que tenemos. Estos son algunos proyectos que tenemos en el ingreso de la oficina. Illy Wonder, gran productor musical. Ovi on the drums. Pueden buscar el video de YouTube que tenemos con Ovi, que está genial. También algo con la filarmónica, minería del cerrejón. Aquí tenemos una sala de reuniones, que es donde desarrollamos algunas de nuestras ideas del proyecto. Les voy a mostrar un poquito más arriba también. La idea es que conozcan dónde sucede la magia. Aquí también tenemos una de las camisas de uno de nuestros jugadores favoritos colombianos. Dorlampabón, cuando estaba en México, ya está aquí en el Nacional. Uno de nuestros cuadros favoritos, que habla de la transformación de Custega y lo que hacemos. El equipo que está en este momento diseñando algo, estamos trabajando. Y bueno, esto es parte de nuestra oficina. Les voy a mostrar un espacio muy especial para nosotros. Tenemos más proyectos aquí. Corea Eco en México. Dorlampabón, que ahorita les contaba. Palma Production, unos amigos. Golpe a Golpe. Historia de Custega. The Prodigies. Listo. Y este espacio es muy especial para nosotros, porque buscamos siempre reunirnos aquí, salir del espacio de lo que es una oficina para desarrollar nuevas ideas creativas y diseñar cosas brutales. Bueno, muchachos. Los invito a todos aquí a Custega. Cuando quieran, bienvenidos. Nos tomamos un café y conversamos un poquito de tendencias de diseño. Custega. 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 Custega.